Bueno amigos, voy a echar una partida Mortal Kombat, antes de irme a hacer unos recadillos. ¡Ay! ¡Me apetece echar! Una partida a este legendario de videojuego. 1.93, si no me equivoco. Que quise competir con Street Fighter. Pero es completamente diferente, ¿no? Si lo comparas en cuanto a movimientos muchísimo más complicados a la hora de ejecutarlos. Gráficamente no tiene pega alguna, pues son personas reales, ¿no? Pero movimientos, es que es otro mundo, o sea, no tiene que ver un juego pero nada con el otro. O sea, uno es muy intuitivo, muy fácil de ejecutar los movimientos. Y personajes que tampoco tienen nada que ver con esto, ¿no? Aquí está basado básicamente en la película de juego con la muerte de Bruce Lee, ¿no? En el que tiene que subir peldaños para matar a... Bueno, es que la trama tampoco la hicieron en la película tal cual Bruce Lee iba a hacerlo, ¿no? Queige, si sabéis, este es Fran Dux, en verdad es Fran Dux. Lleva incluso la cinta roja, o sea, ya lo dijeron, ¿no? Que es Fran Dux. Y este, este yo creo que está basado en Bologen. En el Tetas, que lo llamo yo. Le han puesto 4 barcos y el Galté, pero bueno. Bueno, vamos a empezar la partida. Mis preferidos son Sub-Cero y Raiden. Y este, porque se supone que es Jean-Claude Van Damme, o sea, Fran Dux. Bueno, vamos a ver a quién me elijo. Bueno, voy a elegir a Fran Dux. Esto es la torre. Y está bastante conseguida, ¿no? Bueno, anda que no había gente viciándose en la recreativa en su día. Es una pasada. Bueno, pues echar la partida. Tengo que jugar a este. Este es de Mega Drive. A ver, vamos a ver. Hostia, no ha salido sangre. No sale sangre. Igual, espera. En opciones, a ver si se puede meter. A ver, espera. A ver, espera, eh. Ole. Finish him. Fatality. No me acuerdo. No me acuerdo. Contra Scorpion. Scorpion. Has visto, ¿no? El ataque. Van subiendo el nivel de dificultad. Es lógico. Creo que tiene dos clases de Yata que el Johnny que deja parte de la patada y el otro. A ver si me sale. No sé, si el sangre no es lo mismo, eh. Joder, cubre mucho ese ataque, eh. Ahora. Vale. Son ya queens. Bueno, vamos a ver. La única chica del juego. Este escenario mola, ¿no? El Goro ahí. Pedazo bestia, eh. La gente dice que la película que salió en el 94, 95, era un amigo. En el 95, sí, como que, no sé, era mala, ¿no? No sé, a mí me gustó. Realmente a mí la película no me parece tan mala. Fíjate que es tocino el... Fontaine, el Jean-Claude Andan, que le ofrecieron salir de Johnny Cage. Que es en verdad el personaje que es él. Y el tío no salió. No me jodas, hombre. Mandan. Que te subió a la cabeza. El éxito, cabrón. Que decir que eres bueno en lo tuyo, pero me cago en la puta. Está basado en tu personaje. Que se me cago en la puta, colegue. No sé. Ya rabia. Tenía que haberme mirado antes de empezar el juego como era el... El fatality. Bueno, vamos a ver. No sé hacer esto. Bueno. Kano. Vamos a ver. Hostia. He parado el ataque. Joder. Joder. Joder, puta. El canillo de los huevos. Toma. Hostia. Le paro. Echa ataque con el otro. Vale, vale. Hostia, hostia. Para. Para, para. Buah. 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 Le he ganado el puro chorro hoy. Raiden. Otro de mis favoritos. El dios del trueno. 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 Me parece que nos va a traer problemas. Joder, que se nos ha traído. Es que nos ha matado y nos obliga a continuar. Es el problema. Solo tres continúes. Yo no sé si me lo voy a pasar. Cuando empiezo con un personaje me gusta acabar con un personaje. Bueno, vamos a ver. No sé si me va a pasar el juego. Tres continúes solo. Joder, que paliza le he dado, ¿no? Este no es el mismo Raiden desde hace un momento. Eh, me cago en la puta. Bueno. Yucan, Bruce Lee. No se parece en nada, pero bueno. Dicen que es Bruce Lee. No se parece en nada. Es verdad, eh. Joder. Hecha a su... Hostia. Joder. Joder. Hostia. No, yo probando choradas porque si no sabes, no sabes. Hacer el final... El... Fatality. Otra mierda. No sé. Me he quedado a los tres botones, pero aquí no se puede. Johnny Cake. Esto no tenía que haberlo puesto. Johnny Cake contra Johnny Cake. No sé. ¡Suscríbete! 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 ¡Joder! ¡Qué cabrón! ¡Dos continuos! ¡No me lo va a pasar! ¡Ya te lo digo yo! Una putada Yo creo que bajar el nivel Cuando continúas el primer combate Bajo el nivel Porque no cuadra que cuando me vencen tan fácil después Les meto la paliza de su vida O sea, no cuadra Contra dos Hecho celo, joder Para, para Joder 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 No, para Joder Que me va a ganar Y me cago en las putas Me cago en las putas No voy a, no vamos a ver a oro Ni a hostias Vamos a ver Imposible que lo veamos Un continué Ahora es fácil Ya os he dicho Baja el nivel Pero a tope A ver, el juego a mi No me desagrada La verdad es que Mortal Kombat Joder Pesado de las barridas De los huevos Madre mía No me desagrada No me desagrada Pero jugablemente Le da mil patadas el otro El Street Fighter O sea, este es más Y técnico tampoco Porque básicamente Aquí no hay mucho movimiento En los de ahora Han puesto ya más movimientos Tipo mortal Tipo técnico Y tiene No sé, muchos personajes Como todos Que ha subido de personajes Pero ya no es lo mismo Pues no No son personas reales Lo que han utilizado Sencillamente han puesto Personajes hechos en 3D O sea, no La esencia de Mortal Kombat Que era personas reales Ya no sé Que sí es muy bonito A la gente le encanta Pero ya no Podría llamarse Pepito de los palotes Que no No tiene la esencia de hombre Y eso que Que realmente a mí Mortal Kombat Me parece que ha subido de nivel Ha subido Me cago en la puta Que tanto cubrisen Tanta mierda Joder Comete el rayo La brana Han puesto dos veces Al cano Luego les gustará Al canito De los cojones Hostia Contra el Ese era el reptil Joder A Dios Le he vencido También al cano Joder Para 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 Me parece que ya no hay más continuas Bueno, hasta luego amigos Chau 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 Chau